No te pongas así, mijo, ya yo soy una vieja que vivió su vida, no tiene que ponerte así, pegote. Abuela, eso no está bien, yo no voy a dejar que usted se me muera así por así, ve, tengo que hacer algo por usted. Ay, pegote, esa operación es muy cara, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero, hijo mío? Ya yo me siento conforme con lo que he vivido, no tuve hijos que lo pariera yo, pero te críe a ti como mi hijo, pegote. Desde que tu mamá tuvo el accidente y tu papá se fue y te dejó. Qué besa de mí, abuela, ve, que verá que yo voy a conseguir el dinero para esa operación, ve, y usted va a pasar para el de diciembre más conmigo, bien. Ay, llévatelo todo, llévatelo todo, pero no me mates, por favor. No, mi jefe, lo que yo quiero es un trabajo para ayudar a mi vieja que esté enferma, ve, yo está cargando cajas, lo hago aquí o lo que usted me ponga. Ay, no, no, yo no puedo meter una gente como tú aquí en el negocio, ¿no? Me espantan todos los clientes, pero tú no te estás viendo la cara de diablo cajuelo que tú tienes. No, no, yo lo siento, mi hijo, pero sigue buscando por otro lado. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Pero qué, traíte todo? Claro, compay, pero todavía yo no creo que tú vuelvas a meter mano, ¿no? Llévate de mí, esta va a ser la última vuelta, ve, mi vieja es lo único que yo tengo, ¿me entiendes? Y no le voy a dejar que se muera así por así. Yo hice la diligencia para buscar trabajo, pero la gente marginan a uno, ¿me entiendes? Y lo que tienen que es un ladrón, así que vamos a meter mano. Vamos a hacer lo que tenga una casa ubicada de hace tiempo. Ahí hay de todo, compay, y está facilita. Llégale aquí a la vuelta. Es un viejo que vive solo, compay. No hay forma de que podamos fallar. Nos lo vamos a llevar todos. Eso sí, acuérdate, ve, lo que te dije. Dividimos lo que mangamos y cada quien por su lado. Aguántate ahí, pásame todo para acá. ¿Tú crees que yo soy palom? Yo sé que tú te me vas a virar, compay. Yo me sé la historia tuya. Lo virado que tú eres con todo el mundo, ve. Así que dame todo. No. No.